Vuelta de página, nos metemos en el fútbol, décimo segunda fecha, claro, además del Boca-River, en sábado hubo actividad y empató Quilmes con San Lorenzo, terminó siendo 2-2 Cauterucho, Alan Ruiz a guiar y en el final del partido, en la última, Mandarino, iba a marcar de cabeza un error defensivo del ciclón para marcar, se le escapó un triunfo que bien le hubiese venido. San Martín de San Juan, otro que perdió una victoria decisiva porque ganaba su compromiso como local, el gol de Manuel Mas, empataría Lucas Landa en contra de su propia valla de cabeza, en una jugada muy, pero muy polémica, posición adelantada de los hombres de Rafaela, también fue dudosa la posición de los jugadores de San Juan en el gol del equipo local y sobre el final, Jonathan López, la victoria de los rafaelinos, 3 puntos. Valiosísimos, el líder del campeonato, el cabezazo de Ignacio Escoco, no solo los hace de Coco, sino, fíjese, esta chilena para el segundo, era 2-0 hasta ahí, después terminó sufriendo, expulsaron a Geinze y además Carbonero. Para Arsenal de Sarandí, marcaba el descuento, de todos modos, nadie le saca la punta, añuvo el Solboy de Rosario y qué le pasa a Estudiantes, perdió con All Boys. En el estadio Ciudad de la Plata, el gol de Rangrana, el 1-0, victoria que se va para Floresta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!